¿Qué haces Daniel? ¿Cómo andas? Bien vos, bienvenido ¿Qué estás haciendo? ¿Acá? ¿Hacemos un jueguito? Me encantaría Vale, vas a elegir una carta cualquiera ¿Qué es esto? No me digas que otra vez, viejo, otra vez ¿Qué pasó? ¿Pero a vos te parece? Mira esto Sí, está todo mordido ¿Qué es? Está todo como comido, ¿no? ¿Sabes lo que son? ¿Escuchaste un aleatorio de Hobbs Incler de que la barajas como un libro? Sí O sea que si la barajas como un libro la baraja es como una especie de biblioteca, ¿no? Sí ¿Escuchaste hablar de los ratones de biblioteca? Claro, lo que se come en el libro No te vas a poder creer pero hay ratones de cartoteca No Ratones que viven dentro de la baraja Ratones de cartoteca, señor Increíble Mirá lo que acaban de hacer Me acaban de comer una carta Estoy harto Me compré acá Me compré un cazador de ratones de cartoteca profesional Mirá lo que es esto Lo compré en el último feed de la ferrotería El FISM ¿Ah, sí? Lo compré Mirá lo que es Mirá lo que es Tecnología de punta, mirá Uy, de punta Increíble Esto se activa Esto tiene todo el folículo coso Acá tiene todo, todo Mirá, primero le vamos a poner Vamos a hacer una cosa Si le vamos a ayudar Le vamos a poner acá Le vamos a poner un pedacito Le vamos a poner un pedacito acá de cartas así para engañar Un poquito de sebo Ahí está Y lo vamos a activar esto así Ahí está Pero son ¿De qué forma se las Son tremendos Son tremendos Los ratones Cuidado un poquito Está activado Es una máquina de matar Cuidado con eso Es una máquina de la muerte misma Cuidado con eso Este Y acá vamos a A cebar Vamos a buscar los ratones De cartoteca Provocarlos Hacerme, no sé Uno que sea medio Como masculino Siete de pico Bien masculino Bastante masculino Uno tiene como cara de ratón Y todo ¿Se da? Sí Y uno femenino Que sea como femenino ¿Cuál? El dos de diamante El dos de diamante Bastante femenino Ahí está Entonces tenemos El siete De pica masculino El dos femenino Y le vamos a hacer acá Ponerle ratón Ahí o el nombre Del ratón Ponerle lo que quiera Yo te sostengo así Porque podés poner ratón Por ejemplo Ayala Podría ser Ayala Que es un nombre De ratón bueno El ratón Ayala Ayala y Ayala Y acá le puede poner La ratóncia O la ratona La ratóncia Fernanda Fernanda La ratóncia es Fernanda La ratóncia es Fernanda Ahí está Entonces ahí está Tenemos Fernanda Entonces ahí está Ponerle una florcita Para que se vea Que es ratona ¿No? Y este que es masculino Ponerle un plazo De queso ahí Que se yo O dibujarle ahí Un placito de queso Ahí está Maravilloso Peso de queso Que dibujaste Increíble Parece una casita Con la chimenea Y todo Fantástico Perfecto Entonces como primero Las damas Vamos a perder A la ratóncia Fernanda Que se ve ahí La ratóncia La de su florcita Que parece una lamparita Pero bueno Que es lo mismo La ratóncia Fernanda Acordate que está Más o menos Que es el 2 de diamante Que es lo importante La ratóncia Fernanda Que va por acá Y el ratón Ayala Que lo vamos a perder Ahí más o menos Por acá Y qué sé yo Está Entonces ahí tenemos Y necesitamos ¿Sabes cómo es esto De cazar ratones ¿No? Que se hace en la oscuridad En la oscuridad total Esto no se puede hacer Con gente o sin gente No sin gente En la oscuridad total Y tengo acá Un oscurizador profesional Mirá Un oscurizador profesional Mirá Acá en Uruguay Se llama veladera Increíble Como le cambian el nombre Las cosas en Uruguay Voy a meter la mano adentro Que no tiene absolutamente nada Un oscurizador profesional Esto lo vamos a dejar acá Por un costado Esto lo vamos a poner así Y ahora viene el momento De las casas Con mucho cuidado Porque esto Esto es una máquina de matar Esto lo vamos a poner ahí Perfecto Y ahora hay que engañar Daniel Hay que engañarnos ¿Cómo? Tenemos que tener cuenta Que nos vamos Ah, bueno Nos tenemos que ir Sí, Hernán Nos vamos Nos vamos Nos vamos Muy tarde Muy tarde Muy tarde Nos tenemos que ir Escuchate eso Escuchate No Te juro Te lo juro Te lo juro Por Magal No No De verdad No me digas que Que está rubio No 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 Mirá en la mitad La ratoncia Fernanda Atrapada Mirá Incluso ahí Con parte de la masticación Ahí mirá Quiso masticar acá Comiendo Comiendo Y el ratón Un momento Que no está sola Mirá, mirá Parece que abajo Parece que hubiera algo El 7 Que atrapó el rayón El ratón Atrapado Por fin Por fin Con las manos en la masita Por fin Encontrados Por fin las cartas Esto se acabó Esto se acabó No va más Voy a poder dormir tranquilo Daniel Muchas gracias Por haberme acompañado A esta cacería nocturna Gracias a vos Te alcances